Buenas amigos estamos aquí hoy en el LOL junto a TheLower, Sergio, Lolo y MadGuard y bueno vamos a echar una partida al LOL y bueno ve comentando tu como lo vamos a hacer Lorenzo yo voy solo top, tu vas a support, Sergio va a mid, Lolo jungla y MadGuard a de carne el que tenga eco que lo quite por favor si por favor gracias me acuerdo yo no soy lo que da poco yo tampoco, yo me escucho de hombre bueno pues nada yo soy support con Tariq y nunca lo usaba así que entre lo manco que soy y que nunca usaba Tariq verás tu la que viajaría Lorenzo como siempre estimo, como siempre es un topo y bueno aquí Sergio Fizz, Lolo Bolivar, MadGuard es real y ya está y aquí tenemos los del equipo contrario que no tengo ganas de leerlo vale vale ehm Gangplank que va, top no? top si me va a tocar muchos cojones Gangplank me va a tocar muchos cojones Gangplank después en medio del mapa alcanzas a todos vamos que si ganas plan va a mid, se puede cargar a los de bot con la ulti no? si en plan cartus vale bien si en plan cartus Bueno, a ver si carga ya, es que hemos invocado todo, ya, ya, ya veo, a ver, ¿quién va? Vale, anillo, botis, y nos vamos pa' todo. Entonces pongo primero la Q, ok. Más guard, ya, cómprate un guard, un guardiana de visión, ¿sabes dónde se lo coloca los guard? Bueno, más guard, tú vete enseñando, que anda, que es tu super. Cómprate tres guards y una cosa que te he mandado. Bueno, no fue dicho, cómprate ahora ya. Mira, pone un guard aquí, y otros dos aquí. Es que no se ha comprado nada. Mira, no se ha jugando. Eh, Samuel, te tienes que comprar algo, tío. ¿Qué me compro? Decidme. Un guardián, guardián de visión, te dije, tío. Ah, vale, aquí lo tengo. No, pero él no tiene maestría, es eso mismo. Pero no puedo comprarlo fuera de la base. Ahora lo compro, ¿vale? Lo tengo aquí. Ah, por tu feo, yo no te voy a dar en cuenta. Yo soy el support de Maguar, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no. El software. No, 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 no. No, no. Toma, no, no, no. Toma, toma, no, no. A ver, que ahí se ponga ali, anda, que ahí se ponga ahí. El hombre, ¿de que está aquí? Vale. Me aburre y se acuesta. Toma, toma, toma. Te piso estén en la cara. Te piso estén en la cara. Mira, mira, acuéstate. Vale. Acuéstate, acuéstate. Voy yo primero. Venga, anda, vamos. Que no comas pesca, que te acueste. Está pescando en el río, tío, déjalo. Toma, toma, toma. ¿Vienes o qué, Maguar? ¿Qué estás haciendo? Madre mía, si me revientan aquí los... Hasta los minions. What the fuck? Yo no le he pegado. El puto venido de los cojones. Ojalá te mueras, no es web. Ahora, señor Lolo, si has desconectado. No sé lo que voy a hacer ahora mismo. No, tío, es verdad, en serio. Hijo de la gran puta. Te pudiste en querer, tío, que yo no te quería quitar el... Tío, ha sido otro gran gran puta junta. ¿Pero qué? Hazte su blue, anda. Sí. Bueno, ya lo tendrán hecho, ¿no? Hombre, que listo, que venga. Alguna cosa para que no pueda. Tío, vamos a ver. Entonces, ¿para qué cojones me pides ayuda? Porque si no, no podemos. Entonces, tío, no te quejes, tío. O sea, sabes que tengo veneno, pues... Le tiran el aplastar, tío. Le tiran el aplastar y ya está. Te ha costado por el blue, venga. Es que sí. Tío, me estoy tocando los huevos, ¿eh? Ayuda. En serio, ayuda. La partida, la partida, la partida, la partida que grabamos, con el puto culo, con un gangplon de mierda tocando los cojones, ¿no? Siempre grabando, siempre grabando. Tiene su vida. Tiene su vida. Tiene su vida. Yo ya muero. Samuel, te mata un supo, tío. Es que esto no dura nada, ¿eh? El bicho este. Pero, tío, te dije que jugara bien, cojones. No vaya a los suicidas. No, no, si a los suicidas no voy. Estoy teniendo cuidado. A ver, tú tienes que proteger al carry, no tienes que matar a nadie. Tú solo tienes que proteger a Magwar. Tienes que ir detrás de Magwar y protegerlo. Y intentar stunear al otro. Bueno, al menos la mata el subpo. Sí, por lo menos no te mata al carry. Porque como si dejas al carry, entonces ya la cagamos. Mira, me va a matar el gangplon. A ver, como no me ayuda a nadie. Oye, esto del guardián de visión, ¿para qué es? Para mirar en las zonas donde no puedo. Para ver si hay alguien. Suso, estamos grabando para llegar. Bueno, acaba de llegar Suso. Estamos grabando y... Se pone a hacer el tonto. Coño, que te gusta una botella de agua. Esta no hay partida, así que de calle. De calle, joder. Joder, joder. Sao. ¿Estás jugando Juego del Hambre? Sí, sí, Juego del Hambre en el LOL. Sí. Ah, vale, vale. Con Tarik. Con Asha ahí, con su espada de diamante encantada. No, no, a ver. Estamos en el LOL. Estamos en el LOL y yo estoy de support. Y estoy grabando de Suso, por si no te entero todavía. Lo acaba de matar Soraka. Lo acaba de matar la otra Soraka. Es muy pro, eh. ¿Y con qué gato le va? Yo contigo, como siempre. Yo conto, Ari. Yo contigo, ya no fue. Ari tiene un pedazo que me recuerda a uno que está en el recuase. Tío, deja de decir bollada. Vale, ese, 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 mira, no, ya está aquí el hijo de puta. Ya tengo que banquearme para tirar no tu y matarme. O una Z o lo que cojones sea su habilidad. Y ahora es un Z, ¿eh? ¿En serio? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Puto gran plan. A ver. Hay que aprovechar para atacar a la torre en cuanto podamos. Hay que atacarle, sí. Me mete una, dos, uy, a tomar por culo la vida, ¿no? Y... Me ha salido, me ha salido, me ha salido uno del lado. Venga, ya, tío. Es que si no se ha caído. Lástima. ¿Con quién va Samuel? ¿Con quién va Samuel en Bot, supongo, no? Eh, sí, va Bot, no, Super, no te jodas, anda. Va Bot, a, eh, va Bot, con, 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 con el Real de, eh, de Adekarri. Dios, pero él va a con su, a no, va a contar yo, a ver. Eh, no, pues, estoy leyendo ahora mismo los WhatsApp de Suso, no lo puedo leer, eh, Suso. Eh, tío, estás jugando al sol leyendo WhatsApp, tío. Puto Super, gay de los cojones. Conte, entiá, apucia, anda. Ya voy. Dejate, dejate de leer WhatsApp, cojones, tío. Es que es Lolo, es, es decir, Lolo, es Suso. Es decir, Lolo, es Suso. Suelo hacerlo, Lorenzo, suelo hacerlo. No, eh, Samuel, no suelo hacerlo, suele ir a suicidarte a nivel 1 contra la torre, pero bueno. Hoy no, hoy no, eh. Hoy no, hoy no, porque está grabando y no quieres que no se descojonen de ti, porque si no... No, hoy no, porque me he puesto serio. Vamos a ver, vamos a ver, eh, eh. En serio, que te mata a Soraka. Eh. En serio, Soraka, o P, 8000 de daño con, con, con una Z. Con la, con la, con la, con la Z que no puede. No, mira, Soraka, mete, Soraka con su E cuando está... Sí, 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 con la J, joder, tío, la J que o P está, la J de Soraka, tío. En serio, la E, la E. No hemos cupido el aliz. ¿Oíste? Vale, si me dice, se viene el aliz y ahí es el guango. ¿Por eso? ¿Por eso? Por eso. Señora. ¡Va, tú! ¿Te acuerdas? A la mierda del campo. ¿Qué cojones dijiste, su suyo? Espérate, te lo pongo, te lo pongo. No, no lo voy a poder leer porque es cuando el Lord sabe y no sé. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pongo a leer WhatsApp. A ver, cuidado. No, que está en tu blog. Cuidado, Maguire, que hay algo, eh. Entre los gestores, entre los... Entre los matorrales hay algo, cuidado. Cuidado, cuidado, fija. Repita. Claro. ¿Y cómo van las líneas? ¿Cómo van las líneas? ¿Qué líneas? Las líneas y bot, ¿no? Ah, yo estoy en bot con Maguire de support. Sí, pero digo que cómo van, si os pushan a vosotros o vosotros pusháis. Eh... En bot les pushan y en todos los demás pushan. Sí, pero en otra. ¿Puedes meter un indirecto? Madre mía, otra. Vale, aquí viene el Gangsman. Muy cantoso, con el guard y la Z ahí. Y... Pero... El partido del botón. Ahí está. Ahí está. Está escupido. Qué pupa. Vale, ahí tiene... Tiene una araña explosiva. No le quitamos la araña. Una araña explosiva. Vale, viene. Te viene, te revienta y luego se va a la hija de puta. Cuando... Maguire, cuando tú quieras que uses el guardián de visión, me lo pides. Eh... El guardián de visión no se usa, se pone. Ya, ya lo sé, por eso. Se usa. Se usa, se pone. Y a T3, ¿oíste? Pero es que dura 3 minutos. Maguire, Maguire. Eh... Y otro en el pantano del medio, como se llama. Maguire, enseña tú a... No, yo. Vale. Yo soy... Yo soy... Yo soy pro-support. Si quieres le voy dando instru... Espera, me meto a espectador. Si quieres. A ver... Eh... Me voy a meter por la cuenta de Luco. Si, porque... Me está grabando para hacer el primer juego. Me voy entrando, me voy entrando. Me pudo prender, tío. ¿Qué está viendo? Me... Me tienes que caquear más. No, no, no he entrado. Me he entrado. Si... He entrado. Que me ha matado. Que me ha matado. Corre, corre, vete. Te revienta, te revienta, te revienta. Si, mira como me ha matado. Tirarte, tirarte. Si tú no me deja... Me espera aquí, está vale. Se despechado, eh. Vamos pa' eh. A ver, que... Creo que soy el único que va bien en el equipo a parte de Lolo. Y no hay igual. ¿Qué? Yo he ido cero, eh. Por eso. Yo voy uno, dos. Yo voy con Gamplan. Pero los otros tíos están fideados o qué? No, lo que pasa es que Gamplan me revienta. Cuidado a Mil, que está tirando la puta araña a los ojos por ahí. Cuidadito nomás. No, por la mano ya la espina. ¿Qué estás viendo, Susu? Eh, no, no. Es que hasta ahora creo que tenés como tres minutos de... Sí. De retraso o algo así. De delay, sí, pero da igual. Me ocupa. Igualmente voy comentando lo que... No, tú no comentes que luego nos toca los cojones. Lo que dices, mira lo que te matas. Y nosotros ahí hace tres minutos muertes. No, 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 no. 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 Un elixir. Un Fizz. Te matas. Vale. Con su timo y... Que no se sabe. Ah, mira, están... Un Warwick, una Soraka. ¿Qué pasa con Mítimos? ¿Tienes a los otros Mítimos? Que lo tienes todo runeado y todo y todo. Sí, súper runeado, con tres runas. Con una quinta, dos marcas y un glifo y otra cosa más, ¿no? Y está súper runeado. Sí, sí, a full. Está a full. Vale, vale. 8000 de detracción mágica, ¿no? Es que... Es que... La actividad... Ya, yo quiero ir aquí. Es que... Es que en serio, tío. Tiene Warwick, ¿eh? Como te tira con la... Me voy a hacer... Me voy a subir. Si me metí dos veces, eh... Dos... Dos... Y me miraban con... Mira, ¿cuál es el jungla o qué? Este... ¿Cuál es el jungla o qué? Sí, esta fue el jungla. Yo solo lo he jugado... Eh... No, sí, top y solo top. Un poco a veces. El solo top siempre me viola. Eh... Samue... Marca de la caja. ¿Qué? Samue habla un poco, onda. Que eres el del vídeo y no lo hablo o no. Es verdad. Oye, la urti... La urti, ¿pa' qué sirve? Ahora lo miraré. Eh... Eh... Vale, muy bien. A ver, que mire, ¿pa' qué sirve? Tiene un pato. Está por... Cuidado, cuidado, cuidado. Hay igual, yo lo mato, hijo de puta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que te reviento. Anda. Tengo el ratón, el ratón. Pues la R está guapa. No, me lo reviento a mí. Perdón. Tío, vamos a ver que está todo... Cheto, eh. No, no me jodas. Vale, estoy viendo... Saliendo del... Vale, yo voy a ver la cámara de Samuel. Mírala a mi anda, por favor. Tengo... Tengo que hacer. Te malo veo todo, ¿sabes? Normal. La cámara del... Del... Del pro. La cámara del... Sí, del pro, del pro. Ajá. Hombre. El que mejor juega... Hombre, al menos... Al menos vamos a ir por delante, aunque ya un poco de menos oro, pero... ¿Cómo va, señor? ¿No? 2-0. 1. ¡Dios! Pues aquí no me hice dos, pero... Vamos a empate de nueve. Vale, tío. Llegado. Vale, estoy viendo luz por... 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 Por una actividad que se va a base. ¡Tira! Y mira que el... Una mata. No, no puede tirar mí yo... A ver, a ver, hay los... A ver, hay los pesos y líneas, mira. Me fió la vida, de eso. Sí. Pero los esos... Este estaba en mil, tú no estabas en mil. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que como sueles ir a mi, Timon, pero... Deja de poner ya a punto, todo eso. Deja de piquear a Ando. No, no, no. Hace un poquito de KS, a ver si agarra un poquito de asistencia, que me hace mucha falta. No, Fah, no, que... Tío, no lo estoy enojado, así lo he cogido. Lo mando en un... La punada, se te lleva a la que veré. No, eh, cuidao, cuidao, cuidao. Joder, tío. Es que tengo un pambón cuando me... ¿Qué joder? Tío, me pideis al... ¿Al Clim? Eh, yo no estoy en box, tío. Darick, los Guards. ¿Para quién estás viendo ahora, Suso? A ti, a ti, te estoy viendo a ti Me estoy muerto Siempre te han cuarteado el pantano del medio, por si acaso Venga, y a tu carry 0-0, de puta madre Ya A ver Su carry 4-0 ¿Eh? Su carry 4-0 Vamos a perder, tío Sí, mira como... Hombre, Suso, podría... Podría recomendar un poquillo, ¿eh? ¿Eh? Que podrías recomendarme un poquillo Ya que me estás viendo a mí No, le digo a Suso Está viendo mi cámara Pero si yo he muerto hace un montón de tiempo Tienes retrasos Tienes retrasos Mira, todo lo que sí Tienes los warps y todo Mira, hay warps Hay warps en el pantano de arriba Por delante del barón Vale, no, tío Te hago una de mis, tío No, 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 no Es verdad, tío No, ya 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 Adiós Adiós Madre mía lo que nos han hecho Ahora lo verá Suso Me va con retraso eso Pero mira, cuanto antes Cómprate los guardianes Y pongo en el Si, tengo un guardián Ah ¿Qué? Y también pongo No, los que hay también los en medio Para construir En el seto ¿Dónde lo pongo? En el seto, en el seto Los setos que están ahí por tu línea Ah, sí Siempre enterlos ahí Y por qué acaso Pero sirve Porque si se mete ahí Ahí lo puedes ver Así no te puedes reventar Sin que te des cuenta, tío Al menos cuando ya termine la fase de línea Ya podemos desentender un poco Si, yo no me voy a ir a la jungla Pero en el tono Ahí te lo puedes ver a mí Vale, voy en un cancillo eso Esto aquí en el junio Hay un fuerte en el seto de ellos ¿Y el seto de que se sienta? Oye, no, no, tío Oye Oye, no, tío Oye, 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 tío Sería que no lo hubiera matado No, se ha quitado Lo matado por malo Espera Espera Eh, Maguar Ataca Cuidado ¿Qué dices? ¿Cómo hay robots ciegos en misión? Ataca al Esteban este Maguar Ataca al Esteban este En cuanto puedas ¿Vale? Le atacas Cuanto puedas Y yo le hago la ulti Seguramente va por el red Va por el red Va por el red Vamos No, no, sí, sí Vale Voy a asetear Ya he puesto un guardián No, 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 vamos a hacerlo su red Vamos a hacerlo su red Vamos a hacerlo su red Su red No, porque Si hace su render ya no Ya no suele partir He dicho su red He dicho su red No su render No, vale, vale Vamos, tío Pequeño feo Ya no han lanzado algo Ya, ya Ya estoy muerto Ya estoy muerto No, no, eh Tiene tu forma Tiene tu forma Tiene tu forma Tiene tu forma No, no, no Vamos, vamos Tiene, tiene Tiene, cojero Vamos, flip Hijo de puta Hijo de puta A ver, que Mauer está pidiendo ayuda Ya voy, ya voy Espérate, quédate ahí Tiene emoción aquí a tope Hostia, vale Venga A la mierda Hostia, tío Mauer, quédate ahí Quédate ahí Que te curo Mauer, re G, en ti En fin, venga Nos mataron al Al Tari Siempre matan al Tari Si el Tari va 07 Por eso Pero no estarás fideando al otro Tari, ¿no? Si, lo estás fideando No, de puta madre Así recupera al equipo Tío, es nof todavía Por eso mismo Dice el mal con el chat Va 6-0 Cuidado, cuidado, cuidado Espera Me mata, tío Es que es imposible contra este Es imposible, tío Contra Gamplon Es que me revienta con la Q Con la Q, tío Por muy poco Está todo abajo De la sangre No es una mierda De tope Tío, eh Puse a tu línea Anda, que te va Pero nos van a tirar otra torre Deja de ayudar No, no es una mierda Que había el jungler No, tú Estoy aquí ya Voy a cruzar La línea a tope Vale, cuidado Se va Se va la arañita Y se pone a tope Ah, no, yo No, no, no No puse que De repente explota la araña Y la araña No estaba Era porque no esperaron un pisco Para jugar conmigo, tío Sí Yo pensé, tío Que le preguntamos Suso, Suso Y no estaba Tío Además, de todas formas Habíamos quitado Vamos a meterte aquí Y como no respondías Fue lo mismo a meter Vale, igual Lo hacía Lo, 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 lo No, no, no No, no, no 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 Madre mía Madre mía Me quedaba nada Pero No 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 Madre mía Madre mía Oye Lo ha matado al final Sanzo o Lorenzo Espera Alguna promo de tu De tu nuevo tema Espera Espera Es que es imposible, tío Por lo menos lo mato, pero Espera un momento, porfa Buena Buena Agua Más bien yo he quitado De la vida, pero bueno A ver Venga No lo sé Cuidado con Warwick Cuidado con Warwick Oye A ver Espera, espera, espera Cuidado, cuidado, cuidado Bien Bien Bien, 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 bien Muy bien Bueno, venga, voy para Mil Ah, claro Ahora cuando termine la fase de línea Voy a la Mete ahí vosotros Vamos a petar la torre de Mil Yo voy a petar la de Topi Se han hecho un bravo No, tío, es imposible Ay, barón, tipo bravo Qué susto, joder No, no No, no Díselo, te va a agarrar Ah, que ganó un fase Y mete la de Y se gana Y bueno Toma Ixi Díves a aplastar Eh Yo corro No más que tú O Hombre, con esas Yo quién, ¿no? A ver Yo voy a petar la torre de Mil Hostia, puta Muero Eh Lástima Vale, voy a ir ahora Uff Bien 7-6 Ah Matamos a los de bot Y voy a mi terapio, ¿eh? Espérate, Maguera, que reviva No, no No estoy de mí Y yo me quedo en boca Madre mía La gente ahí aquí Eh Samuel Y métete a proteger a Maguas Es lo que estoy haciendo Por el rato Me doy recuperación Por el rato Así que A defender mi Vale Tengo que ir Pues qué Porque sí Ayudo Bien 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 Eh, trago, trago, trago Vamos ya No, no, trago Diosita, ¿qué voy yo? Gracias por la ayuda Máguer, ¿por dónde anda? ¿Estamos aquí haciéndolo detrás, como unos champions? Pues ni las tú Pues ni las tú No, trago Tengo agua También otro por detrás, ¿eh? Nadie eres Estás estirando eso ¿Ya? No Vale Está bien, subida Y creo que hay Qué hija va que ver y y un pequeño un pequeño y que se hizo un KS si el LOL o un tío un piquito nada mas LOL es que me pongo pero me paro ahí enfrente si ya lo pego un automático dígame ah, lastima déjalo déjalo se muere se muere que va, tiene un rechazo de vida ah, mierda vete, vete, vete no, mierda tío me he caído en eso, joder te lo he dicho, se come la seta lo asesinato no LOL va a tener una con patas que voy a tragar yo voy a meter la noche a decir este es justo el cuerpo que yo me disfrazó lo siento es que el que le mando es invisible 74 de maná y no vale 200 de vida me he ido ten cuidado como tiene ulti y... ostia tío me da cojonado y que automáticamente viene la iris la guan tenía flash me podía escapar de algo ulti, ulti, ulti hay cartas ahí en plan ay me cojo vamos adios elis a ver huracán de runa por aquí a ver vamos tarik no sé no no oye si me decís es que no mate ala, ala, ala ala, ala, ala 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 010 ala 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 no 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 imagina o ala bueno aquí ah wer empiro 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 no empiro un niño toma y encima se va mira cuántos fideos 30 años vale, vale vamos a tener que hijo de pronto que hora, no dejéis que hay que no, no, no no, no me tocó no, no, tío no, tío no, tío joder, tío que te voy a hacer quita tiene skills 7-2 voy yo yo he estado en la no, tío de un automático que no le quitas que no hagan nada porque mira cómo están fideando los demás no, no, tío pero tú has visto cómo vamos el fide yo y yo Ahora estamos en mid Vale, otra vez Vale, muy bien, muy bien Perfecto Y me viene el otro, en serio, justo ahora Eh, venítele a ver, tengo, tengo, ven Bueno, bueno, bueno Ay, en serio, madre, me viene ahora Bueno, no 50 de vida, 50 de vida Asesinato A tope de juego Ah, no, 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 no Es lo que digo yo, tío, se tira bajo torre Estamos intentando no hacer eso, por favor Tira 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 Creo que me tienes que apagar el Whatsapp cuando estés jugando al LoL, ¿verdad? Yo creo que te va a costar un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Haz EI! 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 Es que no vayas a los locos Es que no he ido a lo loco. No, ¿y usted cómo te mata? Es que han venido por mí y me han puesto a hacerle la urt y todo. Mira, vamos a verón, parón. No, pero es que te necesito el corto. Vamos a ver si hay, contemos todos, vamos a verón. Vamos a ver mientras me hago el tronco. Vale, te ayudo, ¿no? Te lo tienes que soñar tu soñar. Eh, yo donde sigo es... No puedo, no puedo ir. No, 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 no. No, 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 no. Me voy con Maguar. Matri, Matri, Matri. Matri, Matri, Matri. Matri, Matri. Ya viene el nuevo portátil. Y Susu, ¿por qué tienes que hablar conmigo? No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, a ver si ahora después podemos grabar unos juegos de alambre. Ahora estoy grabando aquí el esto, el... El loli. Ahora tengo yo el red y el blue, de puta madre. Estoy grabando el loli y después tengo que grabar unos juegos de alambre. Tengo que hacer unos cuantos vídeos. Mira, Maguar me va a dejar de trolear ya. Ahora sí que voy de puta madre, 15-8. No, 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 no. No, 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 no. A base y a varón. Pues venga, venga. Todo el mundo a base y a varón. Venga, venga, vaquead todos, vaquead. Maguar, vaquead, y tú también. Venga, a base. Todos a base y a varón, venga. No quiero que nos revienten mientras vamos a varón. Vale, vale, vale. Ya, ya. Ya voy, ya voy. Viene Soraka Viene a por nosotros Cuidado Sí, sí, ahora viene aquí Y se lo lleva a él O mira Oye, alguien debería vigilar ¿Quién mejor Los de bots? Oye, pedidme que haga recuperación y ya está Es decir ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué? ¿Para qué me manda un WhatsApp, Suso? ¿Para qué me lo manda? No puedo mirarlo ahora Ahora por lo menos Llegar a hacer KS ahí Te juro que reporte Report, más cuarzo KS más No es la KS No, no, no es la KS Era un super KS A ver, esto, cuidado Tío, vamos a perder al final Se ha muerto Te ha dicho que no perderás, tío Que no perderíamos No, no Yo lo que estoy haciendo es intentar subir de nivel un poquillo Porque estoy... Es imposible ya, a veces Imposible, dices Todavía todos cuidados que están los demás El carrito ¿Todavía todos cuidados que están los demás? Yo, el carrito 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 Eh, que no me he tirado No me he tirado Vale, bien Ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí Report for Flaming A ver, que estará aquí Aquí está ¡Lol! ¡Lol! Eh, me está dando unos lagazos A mí también A ver, venga Te ha pegado un boli Ah, mira El, el, el otro carri es español Vale, 200 de mi Todos son españoles Eh, los otros no, tío Sí, porque suave, para ver mal Ok A ver, a ver Pero es que a ver Si me está dando los lagazos Así no puedo Madre mía No, no, no Claro, como yo no me paro Tres o solos A mi tranqui Pero un manco A mi plan de la guarda Para que sea un manco No, tienes que ver A ver A ver Uy Uy Venga Inimidor y turbes Cuidado Me atrapa tú Cuidado A ver Cuidado Que han salido Han salido Han salido Van a salir Voy a tope Vaya base 4.000 de dinero Dragón, venga Ir a la dragón Pero Ir Pero si no ¿A dónde vamos? Lord, Sergio, como corre Vale, ya tengo ¿Qué más me hace falta? Tengo 619 de abril ¿Qué más me hace falta, tío? A ver, el cetro Me voy a comprar el cetro A ver, sal Para ya Ya tengo la build completa Vale, boli, vas tú tú Estoy jugando aquí a 200 de pie Así que sí Y se lo hace Tari Claro, como esta le quita tanto Por eso, tío A ver Cuidado que Cuidado que viene Solaka Ope 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 Sí, 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 sí Conmigo, ¿te acordas? Es personalizado Ah, no, 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 no. Ah ¿Cómo le entran? ¿Qué más? ¿Qué más? La hostia puta, tío Está todo fideado, joder Es lo que dije yo de principio Quita el otro Si es que tenemos que hacer el focus a ese Sí, sí, sí Perdemos mil Perdemos mil Cuidado con mid, cuidado con mid Cuidado Voy a tener que dejar el ordenador toda la noche haciendo el vídeo Espera, espera, que ya voy yo, ahora voy yo, para ayudar Ahora vas tú a fidear para sacarnos de la piedra, ¿no? Voy yo a ayudar a Lolo Sí, sí, a fidear a los enemigos para ayudar a Lolo, ¿vale? Venga, venga, vamos, vamos Vuelta y caesera, a ver, me la voy a comprar de a salvo Uff, casi me ha acabado, ha hecho flash, ha hecho flash Súper velocidad, vamos a W, toma, te adelanto, bien, bien No uso flash porque no quiero hacer el gilipollas, pero Otra vez, tarón, tío, otra vez Venga, vamos Oye, ¿se lo hicieron ya o qué? Sí, es la segunda vez que no lo vamos a hacer Pero creo que tienen un guard, ¿eh? Uff, cuántos lagazos me está dando, ¿eh? Yo antes vi todo el pantano guardeado, ¿eh? Cuando estaba en el espectador Dios No, 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 no van a poder hacer nada, pues Están ahí... Uy, 300 de oro, ¿por qué? Abase, venga, abase, abase todo el mundo Que no puedo, no puedo, no puedo Bueno, 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 da igual, da igual Yo tengo ángel de la guarda, o sea que si me matan puedo sobrevivir otra vez Había parado de grabar, no sé cómo Pero ha parado de grabar el solo Y ahora mismo lo he vuelto a poner No jodas, ¿en serio? No, no, pero ha sido hace poco, ha sido hace poco Habrá un corte en el vídeo, pero bueno Vamos, que todas mis triples y todo eso no se van a ver, ¿no? No, no, si ha sido hace poco, hace poco que no sé que ha tenido que cerrar el LOL Y se ha cortado el solo, así que... Eh, Tarin, ven con nosotros aquí por mí, porfa Ven aquí por mí, déjame que no se corte ya Está muy pushyada, yo Cuadra Cuatrople Venga, vente a la penta Quíntuple Buena esa, buena, buena Madre mía, muy bien, muy bien Se hizo una penta, ¿se hizo la penta? Se hizo una penta, sí ¿Quién? Sergio Joder, ayer yo jugando con Macworld, casi se hizo una... Buenísimo equipo Bien Buena Victoria